Hola, hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Alfa Purores, su podcast, el programa dedicado al pasado, presente y futuro del gresling japonés y no japonés últimamente. Yo soy Charlie y estamos aquí en una nueva edición para hablar de los últimos resultados y novedades de cómo ha avanzado la New Japan Cup, últimos combates interesantillos que han ocurrido por NOA, por Dragon Gate, comentaremos algo de Dynamite y noticias del resto de empresas. Y para todo eso tenemos aquí a Miguel. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola, hola Charlie. Pues nada, aquí venimos preparados, cargados después de una semana de mucho gresling. Y nada, preparados para comentar todo lo que hay de combates, de noticias y de todo lo que está por venir. Pues sí, porque la actualidad viene cargadita después de nuestro último vídeo que dedicamos exclusivamente a All Elite 3 y ya veremos si seguimos por ahí o no. Se ha movido bastante la cosa, New Japan, como decía, ha comenzado su tour de la New Japan Cup, ha dejado resultados bastante curiosos, algunos combates bastante buenos, dignos de comentar y bueno, sin más dilación. ¿Qué ha ocurrido en la primera ronda? Pues como creo que ya llegamos a comentar por encima, empezó la Cup en el show del 49 aniversario, tuvimos un Jep Cup contra Satoshi Kojima bastante interesante, una host fight ahí llamativa y un Great Okan derrotando sorpresivamente a Tetsuya Naito. Y también en el primer día ya del propio tour tuvimos a Toru Yano derrotando a Baduk Fallen en un combate que bueno, cinco minutillos medio cómico por count out un poco si tal. Y un Hiroki Goto contra Taichi que pese a que empezó un poquillo lento acabó teniendo un... acabó consiguiendo ser un combate de verdad de gran nivel, se combinaron muy bien, estilo Never, que tanto se le atribuye a estos luchadores y es verdad bastante, bastante chulo. De estos cuatro primeros combatillos, ¿qué te pareció algo destacable, Miguel? Bueno, primero tengo que decir que el Cup contra Kojima podía haber sido mejor, me habría gustado que dieran un poco más de intensidad, ya sabemos también que Kojima pues lógicamente tampoco puede dar tanto de sí y en realidad Jep Cup si no encuentra el rival apropiado pues te da un buen combate pero tampoco te llega al siguiente nivel, así que un combatito que está bien entre ellos tampoco decepciona, tampoco tiene por qué hacer mucho más. Luego el Naito contra Great Okan fue un bastante buen combate, toda la segunda mitad estuvo muy muy bien desde que empieza a trabajar Okan la vierna de Naito, pero la verdad es que la primera mitad se me hizo un poco larga con el primer periodo de dominio de Okan, creo que aquí el problema fue que Okan tuviera dos periodos de dominio y uno bastante largo sin estar dentro de nada en concreto porque luego ya cuando se fijó en las viernas de Naito el combate fue la hostia, la verdad. Y luego este segundo día que comentaba tuvimos el Bad Luck Falle contra Toru Llanos, que la verdad es que te voy a decir que no me gustó, no me hizo demasiada gracia los combates de Yano al final que te hagan gracia o no y aquí no me hizo demasiada gracia el combate así que se me hizo un poco tedioso incluso. Y luego el main event en ese Gotoh contra Taichi sí que me acabó gustando bastante con esas secuencias finales tan intensas y tal. Creo que de nuevo Gotoh está bastante motivado, hasta sacó el Shoutenkai y demás que siempre me mola que lo utilice, en plan que se vea como algo importante cuando lo saca en estos combates y aquí creo que quedó como algo grande. En general creo que Gotoh estuvo realmente bien en este combate, incluso metió bastante al público y cumplió muy bien, aunque haya perdido mi dios Taichi me alegro en que Gotoh hace una ronda. Sí, la verdad, buenas participaciones ahí por parte de Okan que poquito a poco, sin sacársela tampoco, va subiendo un poco el nivel y Gotoh contra Taichi casi siempre suelen funcionar, me hubiese gustado ver más a Taichi, pero creo que Gotoh, que no está dando mal nivel, me interesa alguno de los combates que le puede venir en esa segunda ronda. Luego seguía en la noche 2 que tuvimos 3 combates, Minoru Suzuki derrotó a Tomoaki Honma en un combate que, bueno, no estuvo mal del todo. Honma no me apetece verlo en el ring, ya no solo por demás extra fuera del ring, sino porque casi ni se puede mover, pero bueno, he de decir que Suzuki le dio bastante duro y estuvo indecentillo. Kenta contra Ayus me sorprendió para bien, no me esperaba mucho de un Kenta aquí y tal, pero más allá de, bueno, en algún momento igual existe un poco larguete, quizás la última parte del combate estuvo bastante bien y vi a Kenta metiéndole un muy buen ritmo a su combate, eso me gustó. Y luego ese main event, Shingo Takage contra Kazuchika Okada, que podíamos esperar, salió un gran, gran combate. Pese a que también fue largo, unos 24 minutos, no pecó tampoco, no, no, no le afectó para mal. Okada que lleva arrastrando ahí un par de lesiones ha perdido y esperemos que esto le sirva para alejarse un poquillo. Va a seguir, o sea, ha estado siguiendo saliendo, pero esperemos que en algún momento de verdad se tome un descanso largo y de verdad duradero, aunque tengo miedo que Nuyepan no se lo va a dar porque ahora están necesitando muchos subs importantes. Y Shingo dando un nivelazo, como siempre, que es que es un placer verle en un ring y me sorprendió bastante, bastante para bien. ¿Qué te parecieron estos tres combates, Miguel? Pues creo que fue un muy buen show. Empezamos aquí con el Homma contra Suzuki, que como ya dices, pues el Homma cuesta entrar en sus combates después de que sabemos lo que sabemos de él, pero la verdad es que fue un combate bastante bueno. Moló mucho verle dándose con todo y eso, moló mucho ver a Suzuki reventando hostias literalmente a Homma, estuvo muy divertido. Luego, para mi gusto, quizás hasta un poquillo más abajo tuvimos el Kenta Jules, que estuvo bien, sin más, pero aunque no fuera tampoco un combate realmente bueno, a mí por lo menos no me lo pareció, sí que como tú dices, el Kenta le ha metido bastante ritmo y acabó quedando bastante divertido. Yo por lo menos pasé un buen reto también en el combate y me sirvió para entrar en ritmo de cara al Main Event, que fue lo que a Contra Shingo, que fue un auténtico combatazo para mi gusto. Una gran maravilla de combate, de lejísimos el mejor de esta primera ronda de la New Japan Cup y las combinaciones finales son brutales. Además es que tienen una serie de secuencias, tienen una secuencia, un poquito de descanso y otra secuencia, y otra, y otra, y otra. O sea, parece que no van a parar de hacer secuencias increíbles. Cada una parece que puede acabar el combate, pero nunca acaban y siguen ahí haciendo otra y otra más. Esa parte final no quería que acabara el combate nunca. Me pareció maravilloso. Es auténtico combatazo y el mejor de la primera ronda, sin duda, para mi gusto. Sí, el mejor de la primera ronda. Siempre es un placer ver a Shingo. Y ahora que ha eliminado Kada, ojito, que le puede quedar una parte primera del bloque bastante despejada para seguir avanzando. Y para mí, yo creo que es... Bueno, ¿no favorito? ¿Perder contra Goto, dices? A ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Va a ser un comentario muy interesante, el Goto contra Shingo. Pero yo creo que debería de ganar este lado del bloque y veremos a ver a quién se enfrenta del otro. Pero ojalá, ojalá se lo lleve, que me molaría mucho verle por ahí arriba. Y luego, la segunda parte del bloque se puede hacer así, ya en el día 3. Bueno, también comentar el día 4. Zack Sabre Jr. derrotó a Gabriel Kidd en un combat así un poco más técnico, ¿no? De parte de los ingleses, que estuvo bastante bien. Gabriel Kidd se le vio más fluido y estuvo bastante chulo. Tuvimos un Willow Spray derrotando a Tenzan en esa, bueno, especie de mini continuación del feudo entre Empire y los veteranos. Que, bueno, sin más, tampoco tuvo nada del otro mundo. O algún spot así un poco más llamativo. Tenzan no está tan mal como puede parecer. Y Osprey sigue avanzando en el que probablemente sea uno de los favoritos para llevárselo todo, lamentablemente. Y en el día 4 también tuvimos a Nagata derrotando a Trojan Lion en Jota Suji. También no tan bueno como el otro de veterano contra Trojan Lion, pero bastante interesante. Nagata sigue siendo una fiera y Suji demostró alguna cosa interesante. Y luego tuvimos otro de los grandes combates de la primera ronda. Sanada contra Easy. Que, para mi sorpresa, por fin he visto realmente un Sanada carismático. Sanada se ha acordado cómo mover la cara. Milagro, milagro. De verdad, ha vuelto a hacer expresiones faciales. Ha ido poco a poco mejorando en ese tema. Pero es que el personaje tenía de cole, es cool. Es que me parece terrible. Si tu personaje es no mover la cara y quedarte ahí como... Es que es terrible. Y en Ring ha pecado todavía de la misma mierda de la submisión esta del Skull Den. Pero bueno, ha metido más Cater, se ha metido más Suplex, el Moonsault y demás. Así que poco a poco, de verdad, estoy viendo una mejora en Sanada. Y me alegra, me alegra. Porque a mi Sanada en su momento me encantó. Poco a poco va subiendo. Y bueno, Easy es el mismo titán de siempre. Y también probablemente no le supere al 6-5 contra cada. Pero muy buen combate. Y bueno, combates interesantes en esta primera ronda. De estos 4, ¿qué destacas, Miguel? Bueno, pues de estos 4, empezando por el principio, tenemos el Gabriel Kidd contra Zack Sabre Jr. Que ya has comentado, a mí este combate me gustó mucho. Me lo pasé muy bien viéndolo. No esperaba nada. Y creo que Gabriel Kidd lució muy, muy, muy bien. Como un tipo con personalidad y tal. Cuando se saca ese Brain Booster bastante vertical, creo que le quedó muy bien. En plan como un toque de atención. Y al final Zack Sabre, que es increíble, con una actitud así súper chulesca. O sea, que mola muchísimo. A mí me encanta Zack Sabre Jr. Luego tuvimos ese Osprey contra Tenzan. Que bueno, para ser un main event y tal. Hay que decir que tampoco fue la hostia. Pero tampoco te puedes esperar demasiado de un combate individual de Tenzan a estas alturas. Hubo algún movimiento así bastante sorprendente. Por su parte, que en plan que dices, oh, madre mía, todavía es Tenzan. Pero un par de cosillas nada más. Toda la parte de la Nakonda Vice y tal creo que quedó bastante bien. Pero el resto pues tampoco es que se sacara Tenzan. Pero es lo que hay. Ya sabes lo que es cuando lo subes en un combate individual en un main event. Aún así yo creo que ese esfuerzo realmente se nota y se aprecia. Luego tuvimos a Suji contra Nagata. O sea, no estuvo mal. No fue un combate a la altura del resto de esta primera ronda. Por lo menos de la mayoría. Pero no estuvo mal. Al final, lo que pasa es que es un combate que se ha dado tres millones de veces. Porque Nagata es de estos que se pega mucho en singles contra los Young Lions. Y me daba un poquito de pereza ese combate por esto. Porque no era un Young Lions pegándose contra alguien refrescante. Sino contra Nagata que es con el que hacen muchas veces. Tag se pega muchísimo contra ellos y tal. Y aunque es satisfactorio ver que Suji está ahí y que pueda hacer cosas. Creo que lució bastante bien en plan como tipo fuerte y demás. El combate pues eso es algo que hemos visto demasiadas veces. Y luego el Sanada contra Easy creo que fue un combate bastante, bastante, bastante bueno. A mí me gustó especialmente como ha luciado Sanada. Al final Easy ha sido las cosas de Easy que van muchísimo. Pero no esperaba que Sanada luciera tan bien. Y creo que hizo un muy buen trabajo en el ring. Lleva Sanada a unos últimos shows con un trabajo en el ring bastante, bastante bueno. Y si van a darle el push pues la verdad es que se agradece muchísimo. Que vaya acompañado de que responda cambiando su estilo en el ring. Adaptándole a las circunstancias. Incluso como tú dices. Desarrollando más personalidad. Excepciones faciales y demás. O sea, mola mucho que Sanada dé ese paso adelante que le hace falta para seguir con su push de forma satisfactoria. Así que eso. Quiero aprovechar para decir que si no hay visto nada de la primera ronda, de momento yo recomendaría Goto Daichi, Shingo Gada y por supuesto Easy Sanada. Y luego en el día 5 para acabar con esta primera ronda. Soy idiota y no me di cuenta que había 3 combates y solo me vi 2. Pero bueno, ahora lo comentas tú si lo viste. David Finlay derrotó a Chase Owens en un combate cortito. Yoshi Hashi derrotó a Yujiro en un combate. Que he de decir que sé que tengo un poco de placer culposo a veces con Yujiro. No puede ser. O sea, me meto mucho con él pero al mismo tiempo me gusta. Y Yoshi Hashi desde el Y1 pasado, la verdad, cuando se pone, se pone y de verdad cumple. Y es decir que el combate me gustó. Probablemente sea mi favorito incluso de ese día. Tampoco dieron nada del otro mundo, ¿no? Pero quiero decir, para ellos dos fue bastante bueno. Y luego en el main event, Jay White derrotó a Toa Genare en un combate que no me gustó demasiado. Jay White demasiado metido en personaje. Un combate otra vez demasiado largo. Porque como era el main event tenía que cumplir los 25 minutos de rigor. Que muchas veces le pesa mucho. O sea, si ya le pesó en la mayoría de los otros combates que fueron muy buenos en este. Y luego Genare, más allá de un par de buenas secuencias, un par de buenas cosillas al final. Se le nota que no está al nivel de decir, en New Japan mereces un push. Me pasa un poquillo como con Grito Kang. Pero con Grito Kang sí que quizás ha respondido un poquillo más. Y Genare, es verdad que le han dado pocas cosas. Es un poco injusto. Pero las pocas veces que le han dado algo, como que no ha cumplido demasiado. No tiene una base muy allá. Y más allá de un par de momentos de mostrar poder o alguna cosa así. No me da para esto. Y este combate no me dio para nada. Y Jay White, ya no sé si decir, no es tan bueno para llevar a alguien normalillo a un buen combate. Es que no sé. Sin más, el combate no funcionó. Demasiado largo. Demasiado formulático. Y un Jay White muy hell. Y un Toa Genare que no respondió demasiado. Estos tres combates, ¿qué te parecieron? Y bueno, el que no vi, ¿también cómo fue? Bueno, pues si no lo viste, no te falta tampoco que te lo vea. La verdad, el de Finley contra Chase Owens. Ya te explico yo un poquito cómo fue. Básicamente, Owens se empezó a imponer trabajando la espalda de Finley. Atacó rápido con unos backbreakers. Al principio parecía que iba a ser un poco más creativo. Hizo varias combinaciones de backbreaker y tal que quedaban más o menos bien. Pero toda la parte final, la verdad, es que más allá de algún momento de explosividad de Finley, aburridilla y tal, un ref-bam, le golpeó Chase Owens con un cinturón que no sé de dónde coño sale, la verdad. Pero le he ido con un cinturón. Parecía un cinturón de un campeonato, pero que yo sepa, Chase Owens es campeón de la nada ahora mismo. Así que no sé si tendrá algún título de estos de WWE o alguna movida. Creo que sí, que tiene un título de WWE así medio random. Ya no se sabe ni de dónde salió porque están todos distintos, pero bueno, tiene algo de eso, sí. Pues sería un título random de WWE con lo que le pegó, la cuesta llega a dos y tal y acaba ganando Finley. Combate bastante flojete, la verdad, además, como tú dices, muy cortito. Lo único que destaco es esos momentos de los que Owens intentó ser un poco creativo con los backbreakers y algún momento explosivo de Finley. Luego, como tú has dicho, el Yoshi Hashi contra Yujiro sorprendente, este bueno. Y seguramente el mejor combate de la noche de los de la cap, que también dice un poco del nivel, no dice nada bueno del nivel de esta noche, la verdad. Pero sí dice algo bueno del nivel de Yoshi Hashi y Yujiro. Creo que, bueno, Yujiro al final hace lo que puede hacer a estas alturas, que tampoco es demasiado. Pero oye, pues dio un combate más o menos entretenido, muy trabajando ahí, muy en personaje también de heel y demás. Pero con, al final, metiéndose en las secuencias de Yoshi Hashi, intentando jugarle de tú a tú, creo que acabó quedando bastante bien. Y nada, es que al final es un duelo de low cards, así como muy divertido, ¿no? Es como los dos luchadores meme del Bullet Club y de Kaos. Así que queda bastante divertido que se esfuercen, de verdad, porque ves que de verdad se están esforzando. Eso sí, lo único es que el final final no me acabó gustando demasiado. En plan esta última secuencia, como gira del Battlefront, luego Calkarma me pareció como un poquillo forzado, no sé. Pero, bueno, más allá de eso, el combate, ya digo, estuvo bien, el mejor de la noche, y luego el Genare contra White, es que coincido casi totalmente. Creo que White estuvo demasiado en personaje, más allá de alguna cosilla, alguna idea que me moló, como esto de no dejar a entrar a Genare en el ring, intentar mostrar esa superioridad y ganarle por cuenta afuera, fue una buena idea. Luego hay momentos en los que la ofensiva de Genare, pues, molaba, pero se ve que le falta también fondo de armario, que no tiene tampoco un moveset tan desarrollado como para poder llevar un combate tan largo, un main event tan largo, que le hace falta recorrido. Tiene buen fondo para dar combates tipo División Never, pero para un combate así, la verdad es que un Genare no me pega nada. Creo que simplemente han escogido mal con quién enfrentarle en la primera ronda o la duración de este combate. En serio, no hace falta de un main event durante toda media hora, por favor. Sí, la verdad, eso fue lo que más peco en varios combates. Y luego también, que bueno, no nos vamos a meter mucho, pero en la siguiente, ya hubo el primer día de la siguiente ronda, que son dos combates terribles, Yano derrotó a Grito Khan, porque sí, además estuvimos a Yano haciendo el subnormal durante 13 minutos, que ya miras todo donde va. Y luego Evil, que no había tenido combate en la primera ronda, derrotó a Jeff Kopp en un combate que no he visto, pero bueno, me lo veré supongo cuando hablemos todo de la segunda ronda, pero todo el mundo dice que es una puta mierda, así que les creeré. Y luego, bueno, se sabe que ya va a haber un Evil contra Toru Yano en unos cuartos de la New Japan Cup. Sí, qué guay, maravilloso. Y luego tenemos Goto contra Shingo Takangi, por ver quién pasa, a ver si se lo lleva Shingo. Tampoco me cablaría mucho si gana Goto, pero creo que Shingo tiene más recorrido. Suzuki contra Kenta, que veremos a ver cómo se combinan. Osprey contra el Saber Junior, que suena bastante interesante. Ojalá se lo lleve Sabre, pero ya veremos. Nagata contra Sanada, que bueno, es repetición de un combate de hace un poco tiempo, pero me imagino que seguirán con Sanada. Finlay contra Yoshihashi, veremos si Yoshihashi puede volver a dar la sorpresa. Y White contra Tanahashi. Cosas bastante interesantillas. Ya que estamos, Miguel, ¿quién dirías que puede seguir avanzando? Pues la cosa está muy interesante, la verdad. Creo que hay varias opciones de abse todavía, que no hemos visto todos los abse que va a haber en esta Cup. Como tú dices, Shingo viene bastante fuerte por ese lado, pero tampoco me extrañaría que se llevara Goto este combate. Incluso que llegara a la zona final de la New Japan Cup un Kenta o incluso un Suzuki, ¿por qué no? O sea, ahí hay muchos rivales interesantes que pueden salir por ese segundo cuadrante para enfrentarse seguramente con Evil, que la verdad es que para enfrentarse con Evil en seis finales tampoco hay muchos que me apetezcan mucho, pero bueno. Y luego, por el otro lado, hay también cositas muy interesantes. Los preguisos Xeborg Junior tienen una química brutal. Se han enfrentado ya 847.000 veces y todos es que han sido combatazos. O sea, no fallan. Yo estoy seguro de que se la van a sacar. Y ojalá pase Xeborg, o sea, me encantaría que por fin apostaran por él en Singlet de nuevo después de que parece que quieren llevar a los Tekkers de nuevo al Singlet Red League. Desgraciadamente, porque a él en Singlet cumplen, pero les hacen demasiada falta como Daz. Les tengo ahí ideas encontradas. Luego tenemos ese Nagata contra Sanada, que sí tuvieron un combate en un road 2, pero fue improvisado, se notó demasiado que fue improvisado y no fue nada del otro mundo. Ver a Nagata en un Singlet mola, pero no fue nada del otro mundo. Y espero que aquí ya, con más preparación, que pueda encontrar una historietad, pueda quedar algo chulo. Luego el Finley contra Yoshi Hashi. No me hypea demasiado. La verdad es que Finley en Singlet tampoco es que me vuelva loco, pero oye, puede quedar algo curioso. Yoshi Hashi, ya hemos visto que trabaja todos los combates como si fuera el último de su carrera últimamente. Así que igual se ha ganado bastante interesante. Ojalá den la sorpresa. Y luego ese White contra Tanahashi, que tiene que ser bueno sí o sí. O sea, yo ese combate tiene que cumplir, por favor. Señores, portense. Y bueno, no me sorprendería nada que ese combate lo ganara Tanahashi. A ver. Ya veremos a ver por dónde tiran. Yo creo que Singo es el único rival interesante que le puede sacar a Evil. Que ahí, bueno, duelo del área, si alguna cosa sí puede ser interesante. Y ojalá pase Singo, pero tengo miedo. Y es que del otro lado me genera muchas dudas. O sea, creo que van a apostar por Osprey, que se lo acabe llevando todo. Que se enfrente a Sable Sanada y luego diría que a Tanahashi. Porque no lo van a enfrentar a White, porque no tendría demasiado sentido. Y diría que eso y puede ser un muy buen combate. Y ojalá lo gane Singo. Pero vamos, si pasa Sable, que me gustaría más, Sable contra Tanahashi. Y en la final... Hombre, no creo que tenga mucho sentido volver a hacer Singo contra Tanahashi, que se enfrentaron hace poco. Pero vamos, fue un combatazo. Así que si me lo dan otra vez no tendría ningún problema. Y así tiene como su venganza. Pero no es por el título, tendría un poco más de sentido si va a pasar algo más. No sé, tampoco pasa nada. Yo con que llegue Singo y ojalá lo gane, estoy contento. Así que bastante interesante. Y dejamos ya de un lado New Japan Progressing. Y comentaremos un par de cosillas de Noa. Porque Noa tuvo el show... Se llamaba Noa Great Boy Us 2021 in Yokohama. Hubo algún combatillo interesante. Tuvimos a Keno defendiendo el título nacional frente a Kendo Kashin. Que más allá de este combate, que tampoco fue nada del otro mundo. Y eso que Kendo Kashin a mí no me gusta. Es de estos del Sugiuragan que me dan mucha pereza. Me hizo bastante gracia cómo construyó en el combate con Kendo Kashin atacándolo bajo diferentes máscaras y diferentes atuendos. Y llegó un punto en el que lo había atacado tres o cuatro veces. Que Keno ya estaba paranoico. Y cualquier persona que veía con una máscara había como... No sé si era comentarista o alguien así al lado del ring. Y en medio les atacaba y demás para que luego Kendo les atacase por detrás. Eso me hizo gracia si me haces una chorrada. Y luego el combate no fue de nada del otro mundo. Pero le va a retar Fujita. Así que bueno, Keno sigue ahí enzarzado en las peleas contra la purria de Suzuki Gun. Me da igual que a la gente le guste, me la suda. O sea, la purria de Suzuki Gun. No sé si contra Fujita sacarán algo decente. Y son capaces de darle título a Fujita porque sí. No sé. Ya veremos a ver por dónde tiran. Esto no está beneficiando en nada Keno. Porque se le están viendo las costuras a cada combate cada vez más. Pero bueno, no sé. Veremos a ver por dónde siguen tirando. Y el título National, a mí que conste que sí. Habrá gente que le guste esto y todo lo que tú quieras. Pero a mí el título National, cuando había combatazos entre Keno y Kaito y Nakajima. Y gente por ahí. Me parecía un título que claro que lo llegábamos a decir. Que el título secundario más importante de Japón. No sé qué, no sé cuánto. Y ahora, la verdad, con 4 o 5 defensas contra la gente esta de Sugiragán. A mí me está dando mucha pereza. Pero bueno, por lo menos gracioso es. Luego tuvimos un combate entre M.Alliance. Keiji, Muto, Masatotanaka y Marufuji. Contra Goushi, Ozaki, Kaito y Yoshiki y Namura. Para construir ese Muto contra Kaito. Aquí, bueno, hubo un famoso que mucha gente lo habrá visto. Botch de Keiji y Muto. Al intentar hacer la... La voltereta esta que hace. Que acaba en un... En un back elbow en la esquina. O sea, pues hizo una buena voltereta. Pero luego al intentar levantarse la velocidad del elbow. No le dio las fuerzas. No le dio las piernas o lo que sea. Y lo bocheó. Yo voy a decir que a mí eso me da igual. O sea, yo ya sé cómo estaba Muto físicamente. Y creo que intentar hacer ese tipo de cosas. Le honra dentro de lo que cabe. Pero no quiere decir que ahora de repente me guste Muto y la apoye. No. Simplemente que a mí eso. Que lo haga bien o que lo haga mal. No me cambia absolutamente nada. Para pensar mal o bien de Muto. Ya está. Simplemente. Mucha gente se rió de ello. Oh, vaya vergüenza. No sé qué. A mí la verdad es que eso no me dice nada. Y luego en lo más interesante. En el main event tuvimos el combate por el tag team. Que debería haber sido en el Budokan. Pero bueno. De agresión Nakajima y Masa. Derrotaron a Sakuraba y Takashi Sugiura. Para ganar los títulos. En un combate que fue larguillo. Un poquillo de más incluso al principio sobre todo. Pero que estuvo muy muy bien. Y sobre todo destacó que destacaron mucho. Tanto Sakuraba como Masa. Que son los más ocultos. De este tipo de combates. Sakuraba tuvo muy buenos intercambios contra Nakajima. Nakajima lo hizo lucir muy bien. De lo mejor que ha lucido en su estadía. Últimamente. Últimamente por Noa. Y luego Masa. Sobre todo en las secuencias finales. Y en esa última secuencia. La que la tiene apretado. La tiene agarrado a Sugiura. En el Prison Lock. Que es una sumisión que a mí no me gusta demasiado. Porque es un poco estúpida. Porque dejas a tu rival. Literalmente libre. Para que te pegue de puñetazos. Pues eso lo utilizaron muy bien. Para que diese un último head mat. Un cabezazo real directo. Y justo cuando estaba sonando. Se estaba rindiendo Sugiura. Y estaba sonando la campana. Le empezó a caer un chorro de sangre. Que quedó súper épico. Yo no estoy a favor de este tipo de cabezazos. Porque ya hemos tenido casos que han salido fatal. Como el de Shibata. Pero justo en este tipo de casos. Que añaden a la historia. Tienen sentido. No son dar 40 cabezazos. Como hace el mongolo de Ishikawa. Y mira que me encanta Ishikawa. En los combates. Sin mucho sentido. Este por lo menos aportó realmente a la historia. Y el combate es tremendo. Probablemente uno de los mejores. Si no el mejor combate tag. Hay ahí con el combate DDT. Que comentamos en un par de vídeos. Atrás. Pero vamos. Un auténtico combatazo. Y en Noa. Pues no todo es malo. Y todo es bueno. Tienen cosas muy buenas. Tienen cosas que quizás a mí no me gusten tanto. Pero la empresa para nada va en decaída total. O sea. Hay cosas bastante chulas. ¿Qué te parecieron estas cosillas? ¿Y qué te pareció ese combate por los tag traders? Bueno. Pues empezando con el Keno Kassin contra Keno. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues sí. Es algo distinto que Keno se ve con todos estos viejos. Pero por favor. Parad de una puta vez. En serio. Es que ya está empezando a perder la gracia. De verdad. Keno. Como tú has dicho. Podría estar dando un reinado muy chulo. O incluso haber perdido ya el título. Contra otra de las figuras de Noa. Que tenga ahora así. Más bien en segundo plano. Y en vez de eso. Es que está. Eso. Dando combates. Que además el de Kassin. No fue malo. Porque tuvo sus puntos divertidos. Y que no. Al final es bastante buen luchador. Pero más allá de algunos puntitos divertidos que tuvo. Se hizo bastante tedioso. En su parte central. Con unos intercambios de sumisiones. Que se hicieron muy largos. Y a mí por lo menos se me hicieron muy largos. Y eso no me hizo especial. Gracias. Luego Keno hizo sus cosas. Que molaron bastante. Y bueno. Yendo Kassin. Pues sus cosas de Keno Kassin. Tampoco. Nada del otro mundo. Desde luego. Luego tuvimos el tag este. De Mutuo. La verdad. Tengo que decir que. Mutuo fue el más. El más flojito. O sea. Se le nota. De su equipo se le nota. Un paso por. O sea. Bastante más jodido. Lógicamente. Que Masato Tanaka. Que está un nivelazo brutal. Y Maru Puyo. Mucho más joven. Y bueno. El combate en general estuvo bastante bien. Aunque esos Mutuo se notaba. Que estaba. Bastante fuera de onda. Respecto a sus rivales. Creo que. Por lo demás. El combate fue bastante. Bastante bueno. La verdad. Un combate bastante interesante. No. Ninguna maravilla. De estas ocultas. Pero. Si lo veis. Yo creo que lo voy a pasar un buen rato. Sobre todo. En las secuencias. Entre Shiozaki y Marufuji. Hubo un momento. En el que coincidieron en el ring. Y estuvo muy muy chulo. Ojalá se pegaran estos. En un futuro cercano. Aunque Marufuji. Tenía el combate ese. Contraínaba. Que ya veremos. Si se dará algún día o no. Y luego. Tuvimos el main event. Que fue un combatazo. Fue una maravilla. A mí me encantó. Para mí. Le puedes mirar perfectamente a la cara. El combate ese de DT. Creo que. Están ahí. Pueden estar ahí. Ahí a la par. Creo que. De agresión. Van a hacer un trabajo brutal. Como campeones. O sea. Tengo un hype brutal. Por verles. Tener más defensas. Y demás. Me encantan los dos. Muchísimo. O sea. Más a que. Venía de hacer la nada. Que. De este combatazo. Porque él. Es el. Warhorse. Prácticamente. Del combate. Joder. En los momentos. En que está en el ring. Prácticamente. Sube intensidad. Y mira que Nakayuma. Es Dios. Me parece Dios en el ring. Pero cuando subía. Más a es que. Subía la intensidad. Mucho en el ring. Estuvo tremendo. En ese combate. Me parece. Un tag impresionante. También Sakura. Lo hizo todo perfecto. Me encanta. El. Que se le vea. Así. Tan peligroso. Se volvió a ver. Esa faceta. Temible. De que parece. En cualquier momento. Si te engancha. Una sumisión. Estás muerto. Y demás. Eso. Eso me mola muchísimo. Y bueno. Toda la parte final. Entre. Kitamiya. Y. Y. Subiura. Creo que. Fue una auténtica delicia. Ese final. Con el cabezazo. Y demás. Fue una auténtica maravilla. A mí me encantó. La verdad. No la pongo ni media pega. Creo. Bueno. La pega de que es peligroso. Pero. Quedó brutal. Quedó brutal. Me encantó. Es que ahora que. Ahora que lo comentamos. Si el título. Si el reinado de que no. Hubiese sido esta época. Combates contra Inamura. Que están en extenso. Inaba. Que está desaparecido. Que a saber cuando tiene ese combate. Algún veterano que se baje un poco más. Para pelear con él. Masato Tanaka. Que está apareciendo por aquí. Marufuji. Taniaguchi. Que estaba sin hacer cosas. Está haciendo un tar. Medio chorras. Cómico. Con Yone. El propio Yone. Se esfuerza poco. No sé. Había tanta gente. Que te tienes que estar trayendo. Outsiders. Freelancers. Todo el rato. No sé. Yo espero que se acabara con Fujita. Que sea como el medio final boss. Si quieres ponerlo así. Y ya está. Y que pasen a otra cosa. Porque si no. Ya veremos. Y con lo del cabezazo. Hay mucho debate. A mí. La verdad. O sea. Yo. Sí. Son mayores de sobra. Que hagan lo que les salga a las narices. O sea. Yo no voy a ir ahora. Poniendo ahí. Escribiendo en Twitter. ¿Cómo haces esto? Dejo de ver no. ¿Por qué das cabezazos? Pero también es verdad. Que hay que ser conscientes. O sea. Que se acabó la carrera. De uno de los mejores luchadores en Japón. Por dar putos cabezazos así. A diestro. A diestro y siniestro. Y que qué. Van a seguir así otra vez. Hasta que le pase a alguien algo. Porque el de Masa digo. Que encajó perfecto. Y está bien. Y porque tampoco lo hace eso todo el rato. Pero por ejemplo. El mongolo de Kotog. Lo hace todo el puto rato. A diestro y siniestro. Sin ningún puto sentido. Y algún día le pasará algo. Ya veremos. Pero bueno. Ojalá que no. Ojalá no. Y cagan lo que quieran. Que son mayoritos. Tampoco voy a decirles yo nada. Pasamos a comentar Dragon Gate. Comentar antes de hablar del combate. Que se ha creado. Bueno. Ha habido varios movimientos. Que como no seguimos tan a fondo Dragon Gate. Pues estamos un poco perdidos. Creo que Giyos ha ido de red. Y Sam. No sé. Yarin. Que creo que está en Natural Vibes. O algo de esto. Pero se ha creado un nuevo stable. Que es High End. Que está en Benkei Dragon Kit. Keisuke Okuda. Y Yamato. Y creo que no sé. Creo que no sé si me falta alguno. Creo que no. Que bueno. Que está bien. O sea. No son tan icónicos. Quizás como Masquerade. Que son como muy únicos. Y está muy chulo. Pero bueno. Otro de esos stable faces claros. Ojalá hubiesen metido aquí a. A como se llama este. A Vicar Shimizu. Y que deje de hacer. La parte esta cómica. De Bokutimo Dragon. Que sí. Que vale. Está muy bien. Es muy gracioso. Pero coño. Cuando salió de red. Tenía que haber sido para recibir un push. No para hacerse el personaje cómico del Midcar. Pero bueno. Esperemos que sea temporal. Y pueda evolucionar un poco más. Más hacia adelante. Y Dragon Gate. Tiene cosillas bastante interesantes. También comentar. Que Mochizuki y Yoshida. Derrotaron a. Bibi Hulk. Y Kai. Para ganar los títulos. En un combate. Que empezó bastante bien. Pero acabó con un poco de sobrebuqueo. Con interferencias. Creo que apareció por Aijio. Y demás. Y la verdad. Me da un poco de penilla. Porque Bibi Hulk y Kai. Bueno. Tampoco habían tenido un reinado muy extenso. Creo que tuvieron un par de combates. Creo que estaban dando un buen nivel. Yoshida y Mochizuki. Sobre todo. Eso es brutal. Pero no sé. Que caiga con interferencias y demás. Y tal. Es un poco innecesario. O sea. Dragon Gate buquea bastante. Bastante bien. De las mejores. Si no. Quizás la mejor en Japón. Pero la forma en la que buquea Red. Muy bien que sea un stable de jóvenes. Que vaya muy bien. Pero muchas veces mete muchas interferencias de más. Así que bueno. Y luego pasamos al combate que veníamos a comentar. El Sun Skywalker derrotando a Kaito. Y si dan un combate de unos casi 30 minutos. Para retener el open de Dream Gate Title. Un combate que es realmente. Realmente bueno. Me choca un poco que sea la primera defensa en todo el año. Y lo haces en un show con cámara fija. Sin comentarios. Con un poco valores de producción un poco extraños. Pero igualmente el combate es tan bueno. Que se sobrepone a ese tipo de cosas. Que quizás le puedan. Quizás le puedan restar. Sun Skywalker que es un gran baby face. Más allá de. Un poco intermitente a la hora del selling. O sea. Hace selling muy bueno. De no puedo hacer un movimiento porque me duele mucho. Pero luego hace otras 3 o 4 secuencias. Sin tocarse la pierna. Ni hacer ningún tipo de selling. Y Sida es el típico gel joven capullo. Que lo hace perfecto. O sea. Lo hace genial. Muy buen ritmo. La verdad. No se hizo tampoco demasiado largo para durar 30 minutos. Buen trabajo a la pierna. Falló un poquillo el selling. Pero la verdad es que muy buen combate. Y Dragon Gate. La verdad. O sea. Va bastante bien. Bastante bien. Nosotros no somos. O yo por lo menos no soy. Quizás del mayor fan. Por alguna cosilla así que otra. Pero bueno. Bastante bien. El talento joven lo tienen. Ahora va a retar Kazma Sakamoto. Que la verdad. Me parece un poco contradictorio. La forma que están puseando muy bien. A los jóvenes de Red y compañía. Y bueno. El propio Sun y Kaito y demás. Ahora metes a Kazma Sakamoto ahí por el medio. Que sí que vale. Que en Dragon Gate es un jodido gigante. Pero. No me hace falta verlo en esas posiciones. Porque es un luchador decente. Que ha demostrado que puede hacer cosas decentes. Pero no está a nivel. Pues de este nivel de combates de Dragon Gate. Si habrá dado un buen combatazo. Pues igual me calla la boca. Pero de momento. No suena tan atractivo. ¿Qué te ha parecido este Skywalker contra Kaito Isida? Miguel. Pues a mí me explico. La verdad. Yo tengo que reconocer que sí que soy. Más fan que tú de Dragon Gate. Y el combate me volvió loco. O sea. Me pareció. Que Isida. Que hasta ahora. He hecho un muevo en papel. Como. Open. De Brave. Champion. Pero. No sabía. Si le veía dando un combate main event. Así más largo. A más trabajado y demás. Y hace un trabajo alucinante. A la pierna de Sun. Y no solo eso. Sino además en las secuencias finales y tal. Se mete totalmente. Y mete un ritmo brutal. O sea. Hace un trabajo impresionante aquí Isida. Me encantó. Me encantó. Me encantó todo lo que vimos de Kaito Isida en estos combates. Yo lo flipé con él desde luego. Y Sun. Que la verdad es que me traía varias dudas. Desde que volvió a la empresa. Ganó el título tan rápidamente y demás. No había visto que cumpliera tanto en el ring. Pero aquí creo que sí que dio un nivel de sobra para estar en esa posición. Tuvo un spot brutal. Es como ese sublex sobre el borde del ring. Que quedó súper, súper duro. O sea. No sé cómo lo hicieron que quedara tan, tan duro. Pero me parece que quedó genial. De nuevo, insisto. Las secuencias finales fueron maravillosas. También tengo que decir que el Asain Musaul este de Sun. El Musaul hacia afuera del ring. Le sale precioso, precioso. Yo creo que es de los que es más bonito. Lo hacen hacia afuera del ring. Y bueno. Creo que tiene un trabajo brutal. En cuanto al selling de Sun. Tengo que decir que hay un momento en el que se nota que se le ha olvidado de vender. Que hace una secuencia de estas dos hostias. Sin pensar en la pierna. Que es cuando va a intentar el Musaul y lo falla. Que justo al momento en el que sube la tercera cuerda. Le agradezco que haya un milisegundo en el que parece que se acuerda de lo de la pierna. Y por lo menos se atoca un poco en plan de. Venga, vamos para arriba. Y eso me gustó. Digo, bueno. Por lo menos ha hecho ahí una secuencia larga sin acuerdos de la pierna. Pero al final mínimo lo ha intentado arreglar un poco. Y bueno. Agradezco la intención. Y al final este tipo de castigos a la pierna. En general lo vende bastante, bastante bien. Y que se olvide en algunos momentos. No me apaña demasiado el trabajo del combate. Y es que me hicieron creer de verdad que Isida podía ganar el título. Oye, me lo dicen antes del combate. Y te tomo por loco, vamos. Creo que eso también habla muy bien de cómo cumplió el combate. En cuanto al tema de Kazma. La verdad es que el postmatch estuvo guay. Vimos a Red que parece que de nuevo tenía la sensación de que se iba a lanzar a atacar en tromba a Máscrey y a Sun y demás. Pero no lo hicieron y se quedó Kazma ahí un poco como el papi del grupo. Y se puso cara a cara contra Sun. Pero con un tema parecía más respetuoso de lo que suele comportarse Red. No sé si esto significará que acabarán echándole como han hecho con algunos de los veteranos ya de la formación. O simplemente que Kazma va a ser un poco así como la persona, como el papi del grupo. Vaya. El combate no me transmite demasiado hype. Ya digo que de nuevo desde el regreso de Sun tenía unas pocas dudas. Aunque este combate me ha despejado bastante. Y Kazma es un luchador bastante mediocre para tener un combate a este nivel. Pero bueno, espero que den algo distinto por lo menos y que sea divertido de ver. Sí, veremos, veremos. Seguro que tiene así un estilo diferente. No creo que sea de tanto de ritmo. Pero bueno, Kazma allí es como un gigante entre luchadores más pequeños. Así que tiene un estilo ahí de diferente. Y bueno, vamos a comentar varias noticias breves. En el que primero comentamos que Yoshiko, tras su combate en el Budokan con Stardom frente a Mayu y Watani, que iba arrastrando lesiones, pues va a estar alejada del cuadrilátero un tiempecillo. Y ha tenido que dejar vacante sus múltiples títulos que tiene en Seedling. Es la campeona máxima y además es la campeona por parejas. Va a haber un Rina Llamasita contra Asuka por el título máximo. Que yo diría que ojalá lo gane Asuka. Ya veremos a ver. Rina Llamasita también es bastante buena. Pero con Asuka, Benny también en el torneo de IW, también la llamaron así. Me gustaría bastante verla. Y va a haber un mini torneo de un día que, bueno, no me sé ahorita las participantes, pero hay combinaciones bastante interesantes para nombrar a las nuevas campeonas por parejas. También, en otras noticias breves, el show de Hana Kimura, el memorial de Hana Kimura organizado por su madre, ha conseguido un sold out. Los cerdos asquerosos de Busy Road de Stardom y quien sea que lo haya hecho, que pusieron un show el mismo día, más o menos como a la misma hora y tal. Pues bueno, gracias a Dios no ha perjudicado demasiado. Y además comentar que Kagetsu volverá del retiro en principio para un día solo para participar en este show. Lo que es un gesto muy bonito. Y en principio se va a enfrentar a Asuka en lo que será el main event. Así que eso probablemente sea un combate que me llama muchísimo la atención. Y estaremos comentando aquí alguna novedad más para el show. También hay mucha participación de gresslers masculinos así llamativos. Así que bueno, ya lo comentaremos. También en otras noticias. Parece que los Strong Heads, el grupo de Zima, T-Hawk, el Lindaman, que hemos visto hasta por IW. Han estado en todas las empresas de Japón, en IW y todo eso. Parece, es un poco raro, pero parece que van a firmar por la empresa Great. Great o Glit o Gritu o como coño se llame, porque todavía no lo tengo nada claro. Es un fichaje que es brutal para Great. Yo no sé llamar Great y ya está. Que tienen, han fichado a Yul, Zuka, un tío súper joven de HitUp, que tiene un futuro súper prometedor. Vamos a Takanori Ito y Soma Watanabe, que no me canso de hablar de ellos. Es que saco una excusa para hablar de ellos casi cada semana, porque me encantan. Y si ahora fichan a estos 4 de Strong Heads, vamos, el roster tiene una calidad brutal. Me imagino que no será exclusivo 100%, porque Zima sigue siendo campeón de All Japan. Pero bueno, parece que van a dejar de salir tanto en otras empresas para centrarse un poco más aquí. Y quizás tengan apariciones esporádicas en otras. Igualmente, todavía hasta julio o junio, no sé cuándo tiene su primer show, Glit más, o sea, está siendo solo combates esporádicos para subir a YouTube. No está teniendo shows completos, así que de momento supongo que seguirán apareciendo y luego ya se aclarará más la situación. Y también comentar que Meiko Sotomura, que tuvo su primer combate importante en NXT UK, puso over a Kylie Rae o algo así por el combate de NXT UK. Pero luego, la capulla de ella, volvió a Shidling, perdón, a Sendai Girls, que es su empresa, y no quiso poner over ahí a Dash Shisako. O sea, yo no entiendo la verdad el funcionamiento de esto. Ah, si pones a volver a alguien en NXT UK, pero luego piensa tu empresa, que encima lleva sin defender los títulos máximos, no sé, cuantísimo tiempo, como casi más de un año. Y casi no pones combates de verdad así y tal. Y no sé, a mí Sendai, cada vez lo estoy manejando más de lado, incluso tiene un talento de nivel brutal. Y pone over a los de NXT UK, pero no pone over a los suyos, no lo entiendo demasiado. Y por comentar, la última noticia es que la Sombra Andrade Cien Almas parece que se va a ir de la WWE. Cambió su nombre en Twitter y hay varios rumores de que pidió su liberación a inicios de esta semana. Puede ser una edición muy interesante a diferentes rosters. Tiene pinta que no se va a volver a México, por lo menos a CMLL, que fue donde salió. Porque CMLL tuvo problemas con sus amigos, que eran Rus y compañía, así que sería un poco raro que volviese. También sería raro que se fuese del país porque, en principio, que sepamos, sigue saliendo con Charlotte Flair. Así que no creo que se vaya ahora New Japan de repente a quedarse ahí en Japón. Tampoco creo. Las posibilidades más claras para antes sean Ring of Honor, para reunirse con el resto de ingobernables con Rus y tal. Quiero decir que, pese a que me están gustando las cosillas que estoy viendo de la nueva Ring of Honor, no me llamaría tanto que se fuese a Ring of Honor. Y quizás AEW, que también es verdad que ahí hay mucha gente en AEW y no sé cómo destacaría. También puede ser, pero creo que sería donde más podrían aprovecharlo. Y vamos, se une otra vez a los 800.000 talentos que tiene la WWE, que no usan para absolutamente nada, como puede ser Alistair Black, el bueno de Tommy End, como puede ser Woody Murphy, que bueno, no me acuerdo si tiene otro nombre fuera de tal. O sea que otro gran talento que ha ido a la WWE para absolutamente nada. Por lo menos, bueno, conoció a su novia y me imagino que habrá ganado un buen dinero. Pero vamos, otra pérdida de talento y con esto siguen y siguen yendo. Talento de esto, de Midcarders, de Gran Bretaña, de la escena, tal, o indies muy pequeños, que si la sombra Tommy End y Peña así no lo puede hacer, pues menos lo va a hacer ese tipo de gente. De todas estas noticias, Miguel, sobre todo lo de Meiko por NXT UK, y la sombra o alguna de estas cosillas, ¿qué comentas? Bueno, pues yo tengo que decir que estoy muy contento porque Kylie Rae me parece una luchadora maravillosa y creo que en NXT UK hasta ahora había dado todo combates muy, muy mediocres y da mucha pena, la verdad. Yo qué sé, por ejemplo, tuvo una rivalidad contra Piper Niven, que es Piper de la luchadora femenina británica, que es muy, muy buena también. Y aunque son las dos muy buenas luchadoras, es que tuvieron una rivalidad en la que no combinaron absolutamente nada. Era bien la última defensa luego que tuvo contra Ginny, Kylie Rae, pues fue un combate que estuvo pasable y tal, pero les costaba muchísimo que dieran un buen combate por el título femenino en NXT UK. Y ahora que lleva a Meiko, pues se combinó muy, muy bien con Kylie Rae. Era un combate muy interesante, la verdad. Yo lo disfruté bastante, hubo algún spot muy chulo, un Death Valley Driver así fuera del ring, que quedó bastante intenso. Hubo combinaciones así de patadas, jugaron muy bien también con, está utilizando de finisher, ahora mismo Kylie Rae, el gory bomb este que lo aplica de distintas formas y estuvieron muy chulos como jugaron con eso, como las aplica, no es lo mismo si las aplica a rat de suelo que si las aplica levantándote por encima de su cabeza, que parece que te impacta desde mayor altura, con más impulso y tal, y queda más fuerte. Creo que jugaron muy bien con eso de las variaciones del finisher de Kylie Rae y quedó un combate bastante interesante y me alegro muchísimo por ella porque eso, creo que es muy buena luchadora. Y hasta ahora, por algún motivo o por otro, no había logrado demostrarlo en NXT UK. Y luego el tema de la sombra, la verdad es que es un muy, muy buen luchador y yo creo que vaya donde vaya, va a acabar destacando incluso si usa Paola Elite donde hay mil luchadores, pero yo creo que acabará teniendo su parcelita para poder hacer lo que se le da bien. Y bueno, por lo menos yendo a WWE tuvo un run muy bueno en NXT, creo que dio un nivelazo, sobre todo después de Shantan Hill, la rivalidad con Gargano y además a mí me maravilla esa rivalidad. Tengo que decir que es muy NXT, sé que a veces las rivalidades estas que son tan NXT no gustan mucho, pero me ha parecido brutal, un juego face heel digno de los mejores, el papel de heel absoluto así de Andrade y el de face underdog de Gargano creo que quedaron absolutamente brillantes y para mí es de las mejores rivalidades en Estados Unidos entre los últimos 10 años tranquilamente. Sí, la verdad, eso es de los pocos buenos recuerdos que tengo de Andrade por la WWE y es que es una pena, literal, un talento que en México, vamos, se la sacó súper joven en el propio New Japan que además, bueno, creo que no ha salido todavía, pero vamos, cuando ganó el título intercontinental, el feo de este con Nakamura, si es que era un talentazo absolutamente tremendo y bueno, otro talento despreciado, a saber por qué, porque llevo como 6 meses sin salir por televisión, porque le salió de las narices, a saber. Y bueno, vamos a hablar ya del último tema, vamos a comentar 3-4 cosillas del último Dynamite, ya que bueno, dedicamos un capítulo, un podcast no exclusivo a ello, pues comentar. Primo de decir que tengo que echarme flores a mí mismo, bueno, al podcast porque lo comentamos, que dijimos que la única manera que tendría cierto sentido de explicar por qué Dickinson se desmayó, si con esa mierda de explosión, pues porque él mismo dijo en una promo brutal junto a John Moxley, que me encanta que estén otras veces juntos, son puro oro, pues Dickinson dijo que le vinieron flashbacks ahí de cuando estuvo en la cárcel, le entró un ataque medio de pánico, de presión y que se desmayó, más o menos lo que dijimos, que tenía que explicarlo con que le dio eso ahí, bueno, ataque de pánico, lo que sea, y acabó ocurriendo así, estos dos juntos son puro oro, con ganas de ver qué hacen, no llegaron literalmente a decir, porque bueno, como el propio Moxley Kingston argumentaban de que si lo había hecho a tono de broma, la mierda de explosión, o fue en serio, o fue tal no sé qué, luego también hubo un segmento en el propio ring entre Omega, Kalis y los Good Brothers, que no lo aclararon, ¿no? Siguieron jugando con el mismo juego, acabó saliendo, acabó saliendo Dickinson para encararlos y se acabaron pegando allí, hicieron cómico, hicieron ahí un segmento cómico de haciendo un 69 ahí metidos en el ring con Kalis encima de Omega riéndose de Dickinson, que fue bastante gracioso de decir, y va a haber un Moxley y Dickinson, creo que es la semana que viene contra los Good Brothers, que bueno, pues es un combate bastante divertido, pero una cosa que me gusta y a la vez lo veo muy raro, lo veo una cosa que no es buena señal, es que por algún motivo, después de que se pegasen esos y Omega estuviese tirado en el ring, apareció Christian, de repente, Christian que acaba ni siquiera llegado a debutar, coge el título de AEW, parece que va a ir a retar el título de AEW un poco de la nada, y pese a que es el combate que más me llama la atención de los que puede dar Christian en AEW, yo no quiero verlo contra Jericho o Cody o, bueno, Moxley sí, pero no ahora mismo, o Genta sí, yo quiero verlo contra cosas que puede dar cosas nuevas, pero va a dar ya este combate ya, llega ni siquiera tiene un combate y ya va a retar al título, ya no te digo porque sea por los, ¿cómo se llama esto?, por los ratings o como se llama, por los rankings, sino es que porque no tiene mucho sentido que llegue y reta directamente, que es un combate fresco y que puede molar, sí, pero es demasiado, demasiado pronto y quizás, bueno, quizás se les ha ido un poco. En cuanto a las Giosys y demás, tampoco hubo mucho avance, hubo un 3 contra 3 en la que Marquillito fue de los highlights, ¿no?, entrando y mientras todos estaban pegando ya cantando su canción, que está genial, hubo también, pues, un Narvian link contra Scorpio Sky, que estuvo bastante divertido, con un Tungel de Scorpio Sky, que tampoco creo que vaya mucho a ningún sitio, pero bueno. Y además, el último, así, segmento medio llamativo, que bueno, tampoco está muy relacionado con los que les son japoneses, pero me llamó la atención, así que lo comentamos, es que NJF hicieron ahí como el, bueno, iba a traicionar a Inner Circle y acabó metiendo su propio Stable, volvió Samy Guevara y su nuevo Inner Circle, y los Three o False Horsewomen, o como coño se quieran llamar, de Son Spears y FTR con Tull y Branchard, junto con Warlow atacaron Inner Circle y parece que se crea un nuevo Stable, no sé si les acabarán dando el nombre, no sé si no se pondrán nombre, no sé si simplemente se llamarán los Horsemen, yo creo que sería lo mejor más que los Six Horsemen, que suena un poco raro. Así que bueno, bastante movimiento, ¿no? Por IW, cosillas raritas, me gustó bastante la explicación, la única manera en la que podían arreglar la mierda que montaron, se vienen cosillas interesantes, aunque sean un poco precipitadas, pero bueno, bastante llamativo todo. Miguel, algo que quieras destacar, sé que todavía no has podido verte todo el show, pero bueno, ¿qué te parece el nuevo Stable, Cristian retando y la explicación, esa cagada de revolución? Sí, pues he podido ver mis cositas, he podido ver algunos segmentitos, como el momento en el que Mowgli y Eddie Kingston justifican todo lo que pasó en el main event de Revolución, que tengo que decir que Mowgli, aunque la explicación, bueno, pues al final es lo que es, sabes, una forma de salir adelante de forma tampoco demasiado ingeniosa para mi gusto, pero bueno, más o menos cumple y sobre todo lo que cumplen es ver juntos a Mowgli y Eddie Kingston, que son oro, me encanta cómo interactúan y me gusta todo de tenerlos ahí juntos en pantalla. Luego, por otro lado, en cuanto al Stable, la idea es muy interesante, pero tengo que decir que, primero, me sigue costando ver a MJF tan de hombre de Stables cuando parece tan... quiero decir, ya lo intentaron en MLW y es la segunda vez que le meten en un Stable grande en All Elite y me parece que tenía un personaje así como muy egoísta y tal, que o lo están dejando atrás o directamente sus compañeros son bobos para seguir a alguien que saben que siempre busca por sí mismo, no sé. El tema de MJF es algo eso, que no me hace demasiada gracia que esté tan metido en Stable cuando me parece alguien que se defendería mucho mejor yendo a su bola o simplemente con un tipo grande al lado como es Warlow, pero bueno, ha demostrado sobradamente que es muy buen luchador, Warlow también es un tipo muy competente, Stier me encanta, Tully, bueno, puede cumplir ahí como manager de unos nuevos Hortman, pero la verdad es que ahí es que me suena un poquito de Soundspeak. Yo no soy de los que piensa que es un luchador terrorífico, que debería estar sin subirse un ring ni nada de eso, pero vamos, yo creo que cumple como low mid de vez en cuando y poquito más y para estar en un equipo en un Stable así que pretende parecer ser tan grande, pues necesito algo más de su parte. Y además tengo que decir, a popular opinión, ahora que ha pasado un tiempo allá en All Elite, no veo la gracia de que cuando fue a All Elite le dieran el personaje este tan serio, tan intensito, heel y demás, o sea, prefería, aunque fuera una tontería, su personaje del Diedlinger del Ten de WWE, porque por lo menos era colorido, era algo distinto y demás, y aquí pues un tipo serio que no gesticula, que como mucho su máxima personalidad es darte con una silla, pues la verdad es que me dice menos. Sí, la verdad, a mí son Spitz, creo que me llegó a gustar en NXT, no sé si es por el personaje o no, pero me llegó, me lo llegué a comprar, recuerdo que el feudo con Bobby Roode, que mira que ahora de ninguno de los dos ya me acero, pero en ese momento estuvo bien y ahora es que yo no te lo compro cuando vino, que era como, oh Dios, un fichajazo aquí, un súper gran hombre para enfrentarse a Cody, pues fue como, pues no, la verdad, y así lo demostró, ya se acabó siendo. No pasa nada tampoco, porque ahora es como el quinto hombre de este Stable o lo que sea, o sea, esto y tal, pero vamos, ojalá no le quiten un momento a Warlow para dárselo a él, y bueno, y lo dicho, con ganas de ver más Jon Moxley contra Eddie Kingston, y bueno, la semana que viene dan un main event a mujeres, creo que no son las adecuadas, porque está ahí Britt Baker, pero bueno, creo que por lo menos es un feudo que sí que han construido mínimamente ese Thunder Rosa, que es buenísima contra Britt Baker, está bien, que tengan su lugar, esperemos que Hikaru Sida, que ya debería haber tenido alguno, aunque no sea tan importante, creo que hubiese encajado bien alguno para, eh, tenga alguna defensa, que le acosteen un poco la rivalidad, esto que están teniendo ahora, no sé dónde coño va a tirar, porque no han, lo han creado, no parece que vaya a haber una, eh, retadora fija, quizás, creo que le van a darle victoria a Britt Baker para que reta Hikaru Sida, creo, me temo, porque Thunder Rosa no está firmada oficialmente con AEW, así que bueno, tampoco me llama mucho la atención, pero veremos a ver por dónde tiran, y bueno, esto sería todo, ya hemos hablado un poquillo de Japón, de AEW y de todo, ya estamos al día, muchas gracias Miguel por haber estado yo aquí. Gracias a ti Charlie, para unirte a mí en este esfuerzo por ponernos al día, ya un poquito de todo, que tenemos muchas cosas colgando, de New Japan y demás, y bueno, a ver qué nos viene por delante, de nuevo, como siempre, cosas interesantes, incluso también en All Elite, que parece que vamos a seguir comentando de forma esporádica todo lo que venga, y bueno, sobre todo si estás relacionado con el rally en japonés, y bueno, espero verte dentro de poco. Sí, a ver, cuando volvemos seguiremos aquí haciendo más o menos recopilaciones de cómo avanza la New Japan Cup, de combates en otros shows, bueno, no sé si llega a decirlo, pero creo que el mutuo contra Kaito es este mismo domingo, así que probablemente la semana que viene haremos ahí una recopilación de todo, y de AEW, pues no sé, yo de momento, mientras me sigan llamando las cosas de atención, mientras siga saliendo gente de calidad y tenga, tampoco tiene por qué estar específicamente relacionado con el rally en japonés, pero si lo está mejor, si no, yo creo que también seguiremos hablando, a mí personalmente es la única empresa de América que me llama la atención, por muchas cosas malas que tenga, que las tiene, ninguna empresa es perfecta para nada, y da por lo que tiene bastantes fallos, me sigue llamando la atención, no te digo que vamos a comentarlo todas las semanas, pero bueno, no sé, alguna cosa así llamativa seguiremos hablando, y bueno, y todo el resto del rally en japonés, en breves, o bueno, no sé exactamente cuándo, la review de 2013 de New Japan estará ya en camino, así que bueno, esto es todo, muchas gracias por habernos escuchado, y nos vemos pronto, adiós, chao, chao.